El presidente municipal, quien un día sí y otro también dice que la inseguridad no es responsabilidad de su administración, sino que no le ayuda a la federación, el estado difícilmente, sí le dio por resolver su propia cuestión de seguridad al comprar dos camionetas blindadas, una para la alcaldía y otra para el director de seguridad pública del municipio. El costo de los vehículos llegó a los 4 millones 300 mil pesos. Luis García está en la línea telefónica para platicarnos más de esto, la decisión de Ramón Lemus Muñoz Ledo. Si la ciudad se ve afectada por la inseguridad, pues cómplele una camioneta blindada a la alcaldía, así están las cosas. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, aquí dentro del auditorio. Así es como lo comenta Arnoldo, pues el presidente municipal de aquí desde el área, Ramón Lemus, que no resuelve, como tú lo dices, la inseguridad, pero sí la decisión. Pues mira, que la resuelva es complicadísimo, pero que la atienda por lo menos, es parte de sus obligaciones, ¿no? Así es, pero por lo menos ya atendió para su jefe y policía, por favor, con la compra de estos dos camionetas blindadas. A ver, Luis, yo me acuerdo que en Celaya a los policías que han perdido un arma de cargo, a veces incluso porque se las roban los delincuentes, se las cobran. También recuerdo que tienen limitado el par, que cuando ha habido enfrentamiento, los policías han tenido que contestar ataques, pues nomás traen muy poca cantidad de balas. Que a un policía que fue secuestrado se le dio de baja de la nómina porque no se presentaba a trabajar. Pero sí hay casi cinco millones de pesos, cuatro millones y medio de pesos para comprar estas camionetas blindadas. Así es, Arnoldo, y a esto le agregamos que no tienen un servicio de médico de gastos mayores, recordarán los oficiales que fueron atacados hace unos meses en la variedad tecnológica. Pues andaban sacando del hospital porque no pagaba el municipio. Sí, exactamente, Arnoldo, pero para las camionetas, como tú lo comentas, y ahí están los casi cuatro millones y medio de pesos. Camionetas que ya son utilizadas, Arnoldo, por ahí todos logramos tomar una gráfica por la mañana. El secretario ya está estrenando desde la semana pasada su camioneta. El director de la policía también. Y son dos camionetas blindadas. ¿Se unen para el secretario que del ayuntamiento o de seguridad? No, el secretario de Seguridad Ciudadana, Arnoldo José González González González. ¿El alcalde ya trae su propia camioneta blindada desde antes? Sí, 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 él trae la camioneta blindada desde la que traía Ismael Pérez Ordaz, Arnoldo, es la misma que trae. Estas dos camionetas son nuevas para los viajes policíacos. Bueno, señal de que están preocupados de que las cosas pueden ir a mayores, ¿no? No, y sí están preocupados, Arnoldo. De hecho, desde finales del año pasado, el propio presidente comentaba que esta compra de las camionetas es para resguardar la seguridad de los gestos policíacos y no pasara con el exdirector que fue atribillado saliendo de su casa, Jota Santos Rocha Juárez, Arnoldo, recordarás, el ministro de Salamanca. Sí. Porque trae una camioneta que no era blindada. Bueno, Luis, vamos a ver qué pasa. Hoy estuvo por allá el gobernador. ¿Perdón? Hoy estuvo el gobernador por allá, digo. Así es, yo no se estuvo aquí dando el arranque del parque urbano en Celaya y entregando una viabilidad en el ejecutivo, pero en el segundo evento ya no se presentó a Arnoldo, debido a que fue a visitar o a la misa del padre de la diputada cerebral Adriana El Sarraraz, quien falleció el día de ayer, Arnoldo, y se le estaba celebrando una misa de cuerpo presente en el templo de San Francisco de la zona centro. Y el gobernador se dirigió para allá y ya no acudió al segundo evento. ¿No hubo manera de platicar con él? No hubo manera, Arnoldo, se nos ha querido que no tiene que ser esto, se nos iba a dar la entrevista, pero la decisión creo que la tomó en el trayecto al segundo evento y decidió irse a la misa del cuerpo, el padre de la diputada. Falleció el padre de la diputada Adriana Elis Sarraraz. Bueno, Luis, gracias por la información. Arnoldo, nada más que me permites, un hecho violento más que posible, un enfrentamiento a balazos en casos de seguridad pública, donde tuvo un presunto agresor muerto hoy por la madrugada. Esto en Apaseo, ¿verdad? En Apaseo el Grande, Arnoldo, donde se instaló el mando único el mes de septiembre pasado, Arnoldo. ¿Eran fuerzas de seguridad del Estado las que enfrentaron a estos presuntos agresos? Estos del mando único, Arnoldo, los que fueron agredidos a balazos y repelieron la agresión, los dando a abatir a uno de los presuntos delincuentes. ¿Hubo detenidos aparte, Luis? Hubo una mujer detenida menor de edad, Arnoldo. Que viajaba con estos sicarios. Y uno más en la fuga. Correcto. Luis, gracias. El reporte está ya también en Zona Franca. Buenas tardes.